Sí, en las primeras horas de la madrugada del domingo, aproximadamente a las 1 y 20, 1 y media de la mañana, personal policial del comando radioeléctrico Zona Sur, con asiento ahí en esa localidad de San Carlos Centro, he anoticiado por parte de la jefatura de esta unidad regional 11, que la intersección de la autovía de la Ruta Nacional 19, Mano Norte, a la altura de la rotonda de acceso a la Ruta Provincial Número 6, jurisdicción de la subcomisaría décima de San Carlos Norte, se encontraba estacionada una camioneta, una Picamp Nissan de doble cabina con vidrios polarizados, detenida, ¿no es cierto?, sobre la banquina norte de esa autovía. En virtud a que días atrás han cometido algunos delitos con la modalidad piratería del asfalto, y es que la superioridad de esta jefatura había dispuesto diversos operativos y que se ponga mucha atención con respecto a los vehículos sospechosos en esa zona, ¿no?, a los fines de desalentar cualquier delito de esta característica. Es así que arriban al lugar donde estaba esta camioneta, dos patrulleros del comando radioeléctrico, móviles identificables, con las balizas encendidas, se estacionan atrás de la camioneta, como corresponde para la identificación, ¿no es cierto?, se les solicita a los ocupantes que desciendan del rodado, no podían determinar la cantidad de ocupantes, porque como dije anteriormente, los vidrios eran polarizados. Y al solicitarse, bueno, que desciendan del vehículo, el rodado arranca de forma brusca y a alta velocidad con claras intenciones de alejarse del lugar, ¿no?, por lo que personal policial realiza algunos disparos sobre el rodado, el cual a unos 1.000, 1.500 metros detiene la marcha y defiende del rodado una sola persona de sexo masculino, mayor de edad, oriundo de la ciudad de Córdoba, capital, el cual presentaba una herida de armas de fuego en su integridad física, por lo que inmediatamente ante esta situación el personal policial solicita la presencia de una ambulancia, quien, bueno, procede al traslado de este masculino al hospital José María Curien de la ciudad de Santa Fe, donde actualmente evoluciona favorablemente de la herida recibida. Ajá. ¿El estado es delicado de esta persona? No, no, el estado, según el informe que yo tengo de anoche, está, es favorable, está evolucionando favorablemente. Yo me constituí personalmente con personal mío de la división judicial y nos hacemos cargo del procedimiento. Desde el mismo lugar de los hechos mantengo comunicación telefónica con el juez competente, en este caso con el juez en lo penal de instrucción de la octava nominación de Santa Fe, el doctor Patrici, quien, puesto en conocimiento de lo sucedido, se hace presente en el lugar, en donde él mismo dispone la dirigencia investigativa a llevar a cabo, a los fines de determinar, ¿no es cierto?, los motivos de la presencia de esta persona en el lugar y su intención es darse a la fuga, como así también, por supuesto, evaluar el accional policial involucrado en este suceso. ¿Quién dio la orden de dispararle a la camioneta? Justamente para eso estamos labrando un sumario prevencional, con conocimiento de este juzgado, como le dije anteriormente, a los efectos de determinar las responsabilidades. ¿El hombre baleado tiene antecedentes penales? Estamos solicitando a la provincia de Córdoba que nos informe sobre esa cuestión. Perdón el desconocimiento, Wilgen, cuando una persona, digo, se da la fuga y no atiende la voz de alto, ¿inmediatamente viene el disparo? Mire, eso es en materia que estamos investigando a ver en qué circunstancias se producen estos disparos, ¿no es cierto? Por eso justamente es que se están recibiendo las declaraciones correspondientes y haciendo peritaje a todas las armas utilizadas en ese momento. Claro. ¿Cuántas personas del comando radioeléctrico dispararon? Eran cinco los uniformados que se hicieron presentes en el lugar. Ajá. Se procedió al secuestro de todas las armas, ¿no?, para peritar y determinar responsabilidades, como le dije anteriormente. Claro. ¿Pero cuántos habrían disparado? Estamos justamente llevando a cabo esa investigación. Ajá. O sea, yo no le puedo afirmar ahora si dispararon los cinco, dispararon tres, dispararon dos. Y eso, con el deber de la investigación, se va a determinar. Claro, claro. Bueno, lo que se intenta determinar entonces es, ¿qué hacía este hombre parado a la vela de la ruta y por qué se dio la fuga? Exacto. Y se intenta determinar si el accionar policial fue el correcto o no fue el correcto en cuanto al disparo. Exactamente. Exactamente. Ajá. Bueno, que se haya dado la fuga es una situación muy curiosa. Ahora, que se haya disparado tan a mansalva también es una situación muy curiosa, ¿no? Sí, por eso justamente vuelvo a repetirle lo mismo. Por eso estamos investigando para determinar la responsabilidad de cada uno de los funcionarios. ¿11 impactos tiene la camioneta? Me tiene que pasar ahora al grupo técnico criminalístico, que son el personal especializado que llevó a cabo el peritaje en la camioneta. Me tiene que pasar al informe con la cantidad precisa de disparos.